Buenos días a todos los asistentes, les damos la más cordial bienvenida a otro viernes científico organizado por el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la Dirección de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo. Iniciamos saludando a nuestra distinguida mesa de honor al Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo, doctor Guillermo Arturo García Pérez, al Director de la Dirección de Investigación y Ética, doctor Juan Carlos Rodríguez Soto y a la doctora Marilu Roxana Soto Vázquez, docente investigadora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica e investigadora principal del proyecto Canon número 20 del 2021 en la modalidad 4. Saludamos también a todos los docentes, alumnos y al público que nos acompaña. Y dejamos a cargo a la doctora Marilu Roxana Soto Vázquez para su ponencia. Muy buenos días. Continuando con las exposiciones del día viernes de investigación, en esta oportunidad voy a dar a conocer el trabajo de investigación titulado Efectos Anticancerígenos y Neuroprotector de los Glucósidos Diterpénicos de Pepino de Mar, Holoturia y Mitra. Este proyecto es financiado por el proyecto de Canon Minero. Te voy a dar a conocer los resultados. Si bien es cierto, el cáncer pues es uno de los problemas de salud pública, según la Organización Mundial de Salud, hay una incidencia de casos de cáncer en el mundo. Se puede observar en esta gráfica que Asia es uno de los continentes que tiene mayor porcentaje de cáncer. Luego le sigue Europa, después Norteamérica, Latinoamérica, África y Oceanía. Según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, mencionan que las proyecciones al 2023 se va a incrementar en un 50% de 14 millones a 21 millones. Esa es la parte de lo que viene a ser las estadísticas. Ahora, un estimado de muertes de cáncer en el mundo nos manifiestan, pues, según lo que menciona la Organización Mundial de Salud, que del 2020 al 2023 va a haber un incremento del 60% de muertes por cáncer en el mundo, de los cuales de 10 a 13 millones se va a incrementar, especialmente en los países como es que mencionaban en Asia, luego en Europa, en Norteamérica, ¿no? Entonces, en América Latina tenemos un 7.4%. Respecto a la distribución porcentual de los nuevos cánceres que afectan el mundo, en las estadísticas de 2020, nos mencionan de que en primer lugar está el cáncer de mama con un 11.7%, luego sigue el cáncer de pulmón con 11.4%, luego colorectal con 10%, próstata 7.3%, estómago 5.6%, hígado 4.7% y luego sigue el cáncer de cuello uterino con 3.1%. En lo que respecta a los datos estadísticos de los 10 cánceres comúnmente más diagnosticados en el mundo, tenemos el cáncer de mama, luego sigue el pulmón, colorectal, próstata, estómago, hígado, riñón, piel, el infomaxo aquí, y también el páncreas, ¿no? Eso son lo que nos reportan las estadísticas. Ahora bien, respecto a las muertes por tipo de cáncer en el mundo, se ha encontrado que las personas, pues, según las estadísticas, mueren más por cáncer de pulmón, luego le sigue colorectal, mama, posteriormente páncreas, después el estómago, el páncreas, hígado, y leucemia, y tenemos también este último del infomaxo aquí, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede en el Perú? En el Perú también hay una incidencia de cáncer, de casos de cáncer, dentro de lo que viene a ser reportado, pues, según lo que viene a ser este en el Perú, tenemos el cáncer de mama, tenemos de estómago, colorectal, uterino, también tenemos de próstata, y los cánceres relacionados a los, en el caso de los hombres, están más incrementados, pues, en cáncer de próstata, en caso de las mujeres, más el cáncer de mama. Y de todo esto, ¿qué viene a ser el cáncer? El cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control, y se diseminan a partes, a otras partes del cuerpo. Entonces, el cáncer es un crecimiento anormal de las células en nuestro cuerpo. Estas células cancerógenas generan un proceso invasivo destructivo, ¿no? Entonces, según la sociedad americana contra el cáncer, nos mencionan que el 2 al 3% de las muertes anuales a nivel mundial se relaciona con el cáncer. Ahora bien, este problema del cáncer tiene causas, o sea, dentro de las principales causas de cáncer a nivel mundial que reportan, las investigaciones mencionan que viene a ser este problema del consumo del tabaco, demasiado excesivo consumo de alcohol, la dieta en altos contenidos de sustancias trans, también muchos contenidos de este caso de carbohidratos. También tenemos los aditivos alimenticios, que muchos de los aditivos no son naturales, son sintéticos, que están ocasionando problemas de cáncer. Algunas contaminaciones ambientales también que van a ocasionar problemas de cáncer. Tenemos también las exposiciones a la luz solar, que ocasiona problemas de cáncer a la piel, y algunos contaminantes que tenemos en los alimentos, que son de los pesticidas, órganos fosforados que tienen estos componentes de los pesticidas. Ahora bien, por otro lado también tenemos las enfermedades neurodegenerativas. Estas enfermedades neurodegenerativas son un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan progresivamente la estructura y el funcionamiento de las neuronas. Las enfermedades neurodegenerativas son incurables y debilitantes, producen degeneración progresiva y muerte neuronal. Algunos van a ocasionar ataxias, problemas con el movimiento. En otros casos va a haber demencias, problemas con el funcionamiento mental. Y dentro de las enfermedades neurodegenerativas más comunes, tenemos la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, la esclerosis lateral aminofita. Entonces tenemos ahí este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Ahora bien, según el informe mundial sobre Alzheimer, nos menciona pues de que estas enfermedades tienen un crecimiento, sobre todo en la demencia en el mundo. Si según las proyecciones realizadas en América Latina al 2050, va a haber 29.9 millones de personas que van a tener demencia en el mundo, si nosotros nos ponemos a observar 131.5 millones de personas en el 2050. Ahora bien, ¿qué sucede también en el Perú? En el Perú hay un incremento en la población adulta mayor. Se está incrementando. Entonces, al incrementarse en la población adulta, también empiezan a aparecer estas enfermedades neurodegenerativas. Es importante pues tener en cuenta ese aspecto. Por ejemplo, la demencia de Alzheimer afecta entre el 5 y el 8 por ciento de los adultos mayores de más de 65 años. El Ministerio de Salud implementará y actualizará registro nacional de pacientes con enfermedades de Alzheimer y otras demencias, a fin de proporcionar una mayor información sobre la incidencia, prevalencia y mortalidad para estos problemas de salud mental que está quejando al Perú. Ahora bien, las causas de las enfermedades neurodegenerativas son desconocidas. En algunos reportes mencionan que puede ser por el consumo excesivo de alcoholismo, la edad también que influye, las toxinas, los factores genéticos, los accidentes cerebrovasculares, los tumores cerebrales, pueden ocasionar también algunas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, frente a todo este panorama surge pues una necesidad de buscar nuevos compuestos bioactivos para el tratamiento de estas enfermedades, especialmente lo que viene a ser el cáncer. Entonces sabemos nosotros que hay un tratamiento oncológico en base a drogas antineoplásticas, pero estas presentan inconvenientes, sea desde considerables efectos adversos para el paciente, su gran toxicidad, el cual puede ocasionar inmunosupresión, así como daños en el sistema nervioso central y gastos intestinales hasta la resistencia a la quimioterapia. Es por eso que se tiene que buscar nuevas fuentes naturales y por otro lado también tenemos el incremento de estas enfermedades neurodegenerativas. En busca de estas nuevas fuentes, nuevos compuestos bioactivos, se va a la gran biodiversidad que tenemos el Perú. En este caso, hay una gran variedad de organismos que habitan en los mares y océanos y las posibles propiedades farmacológicas y médicas que se pueden encontrar en estos animalitos marinos y sus diferentes usos, ya sean a nivel, aprovechar sus fuentes potenciales de compuestos químicos que tienen estos y que sirven de fuente para la elaboración de nuevos fármacos. Entonces, esto abre una gama de actividades terapéuticas en poder encontrar una gran moléculas dentro de lo que viene a ser el mar. Hay estudios que nos reportan, por ejemplo, que hay esponjas marinas que tienen propiedades antitumorales, hay estrellas de mar con propiedades anticancerígenas y también algunas vienen a ser estas propiedades dependiendo de las concentraciones y de lo que tienen estos compuestos marinos. Ahora bien, nuestro mar, el mar peruano, es uno de los más ricos en el mundo por la variedad de especies de animales marinos. Tenemos 750 especies de peces, 872 de moluscos, 412 de crustáceos, 45 equinodermos, 240 algas, así como quelonios, cetáceos y mamíferos. Entonces, nosotros nos vamos a ubicar en los equinodermos. Ahí dentro de la clasificación de los equinodermos tenemos los asteroideos. Dentro de estos tenemos también los olitoriodeos. Para esta investigación vamos a trabajar con este pepino de mar. Este pepino de mar pertenece a la clasificación de los olitoriodeos. Tenemos acá el famoso pepino de mar. Ahora, estos pepinos de mar que son animalitos marinos, son organismos pues exclusivamente que lo encontramos en el mar, son parte importante de los ecosistemas marino costeros, ya que se encargan del proceso de la limpieza del fondo marino, removiendo el sedimento, consumiendo el material orgánico e inorgánico y devolviendo a los fondos marinos un alto contenido de nutrientes a través de los desechos fecales, lo cual permite la penetración del oxígeno. Han sido poco estudiados, sin embargo, se conoce más sobre su interés comercial y su renombrada exquisitez popular entre los países asiáticos que lo utilizan como alimento. Aquí tenemos a los pepinos de mar. Hay que tener en cuenta que los pepinos de mar pueden bloquear la transmisión del parásito que causa la malaria. Algunas especies expulsan parte de sus órganos respiratorios para defenderse de los depredadores y los reemplazan luego por vía de regeneración. Se cree que poseen propiedades medicinales que ayudan a la curación de enfermedades como la artritis, impotencia sexual y presión arterial. Son capaces de licuar su masa corporal, vertiéndose a sí mismo en las aberturas estrechas. Es lo que nos menciona acerca del pepino del mar. Pero también tenemos usos tradicionales que son utilizados para algunas enfermedades neurodegenerativas y también algunos lo utilizan para cáncer, especialmente en los países asiáticos, que son los que más consumen este tipo de animalito, el pepino del mar. Ahora bien, los usos tradicionales que le dan al pepino del mar, especialmente utilizados por China, que son los consumidores del pepino del mar, tenemos ahí que lo usan para el estreñimiento, para la disfusión eréctil, para la fatiga, enfermedades de las encías, hipertensión arterial, colesterol alto, osteoartritis, tendinitis, también son como afrodisiacos, antiinflamatorios, para el Parkinson, y utilizados sobre todo en la gastronomía china, en la comida tradicional. Ahora bien, estos pepinos del mar, bueno, nos mencionan que están entrando por las diferentes propiedades medicinales que tienen, están entrando bastante en los mercados, tienen una bastante acogida, se está incrementando la producción de estos pepinos del mar, y sus principales consumidores son Asia y Europa. Ahora también tenemos aquí en el Perú, experiencias peruanas de exportación de ancoco. Ancoco lo denominan aquí en Perú, el pepino de mar es conocido. Ese pepino de mar, pues, está empezando a hacer los cultivos, como aquí tenemos la imagen de una empresaria peruana exportadora de pepino de mar, Rosa Feliciano Rodríguez, quien está haciendo la producción de estos pepinos a gran escala para poder exportar hacia el Asia, y sobre todo también a Estados Unidos, ¿no? El objetivo de trabajo, con todos los conocimientos que se tiene acerca del pepino de mar, los usos tradicionales, es lo que nosotros nos planteamos, el siguiente trabajo, y como objetivo, es evaluar los efectos anticancerígenos y neuroprotector de los glicósidos deterpénicos de pepino de mar o loturia y mitans. Para poder realizar ese trabajo de investigación, se tomó 5 kilogramos de pepinos de mar de la especie de loturia y mitans, recolectados de máncora. O sea, luego se transportaron con hielo y almacenados a menos 80 grados centígrados, y se identificaron, pues, en el laboratorio de pesquería del UNET para ver su especie, ¿no? En el Perú, como les mencionaba, se denomina ANCOCO, ¿no? Es su nombre común. Ahora bien, ¿cómo hacemos la extracción y aislamiento de estos glucósidos deterpénicos, que son los componentes que van a tener estos pepinos de mar, y que las evidencias científicas mencionan que tienen propiedades anticancerígenas y neuroprotectoras? Es por eso que se va, en este trabajo se ha realizado la parte de la extracción y aislamiento de estos glucósidos deterpénicos. Para ello se ha trabajado con 3.5 kilogramos de polvo oleofilizado, de la parte del pepino, se ha sometido a un proceso de reflujo con etanol, al 60% por una hora, y posteriormente se ha filtrado. Al filtrar se ha obtenido un residuo, un residuo de 3.5 kilogramos, hemos obtenido un residuo de 450 gramos, luego se ha suspendido en agua, esto se ha llevado a una columna de resina DAT-101, con el vidente de agua, etanol de 70 y etanol de 25, y se ha obtenido diferentes fracciones de glucósidos crudos, 78 gramos se ha pesado, y eso se ha tenido que llevar a la cromatografía de columna, para poder separar los componentes químicos, de donde se ha podido identificar pues 4 fracciones, fracciones A, B, C y D, y luego se ha visto poder evaluar de qué se trata. Entonces, cada uno de estos extracción y aislamiento de las fracciones se ha llevado también a la cromatografía de columna, con los aluyentes y sobre todo RPC-18 también en HPLC, con metanol agua, 54-46 la proporción, obteniendo dos fracciones, la fracción D1 y la fracción D2, se ha llevado a la HPLC en cada uno de ellos, y se ha obtenido compuesto 1 y compuesto 2, y luego se ha llevado a hacer la elucidación estructural, la resonancia magnética nuclear, para lo que es el compuesto 1 y el compuesto 2, también se ha llevado a la elucidación estructural R-. Para esto, si bien es cierto, la Universidad Nacional de Trujillo no cuenta con un R-MN, lo que se trabaja son las alianzas estratégicas que tenemos en los grupos de trabajo, y aquí le doy un agradecimiento especial al doctor Pichdi Liling de la Universidad Médico-Militar de Shanghái por el apoyo en la elucidación estructural de los glicócidos triterpénicos del pepino del mar, quien nos ha ayudado a poder identificar cuál era la estructura química de esa fracción realizada al pepino. Luego de determinar ya, pues, aislar los compuestos químicos que tiene este pepino de mar, se ha llevado a cabo la actividad anticancerígena. Para eso, se ha trabajado con líneas celulares de cáncer, cáncer gástrico, MKN28, AD-carcinoma de mama, MSF7, carcinoma de pulmón, A549. Para eso, se tiene que la parte de las células que están congeladas, hay que activarlas, en baño María a 37 grados, se transfiere el contenido a un vial, a un tubo de 15 mililitros, con un medio de cultivo de MEN, F12 suplementado con 10% de suero fetal bovino, y con la penicilina 100U, y la estreptomicina también, ¿no? Entonces, para evitar la contaminación de algunas bacterias de repente, y luego se ha llevado a centrifugar a mil revoluciones por minuto, por 5, se descarta el sobrenadante, se prepara un nuevo frasco con medio de cultivo, y se añade a las células, se va mezclando, se examina en microscopio, si hay crecimiento o no, se incuba a 37 grados 24, y luego se colecta las células. Las células están adheridas, y luego se tiene que lavar con el PVC, y se retirarse, y luego añadir la tripsina. De esa manera se va, este, enviando la parte de las células. Ahora se tiene que llevar a incubar a 37 grados, se golpea el frasco para ayudar a despegar las células que se pueden haber impregnado, se transfiere las células a un ependor, se agrega el azul de tripán al 0.4%, y 10 microlitros se lleva al hemocitómetro para poder realizar el conteo celular. Se cuenta las células por mililitro, las células vivas contadas, por cada 100 milímetros cuadrados, por factor de ilusión. Entonces con esta fórmula se calcula cuánto de células hay. Ahora bien, después se hizo la evaluación citotóxica de fracciones aisladas de glicósidos de terpénicos. El ensayo que se utilizó fue el MTT, el bromuro 3,4,5-dimetiltiazol, 2,5-dimetiltiazol. Se utilizaron las líneas celulares normales para esto, de riñón de mono, verde, africano, vero, al lado del mono, cercoptilis, tres líneas celulares cancerígenas, cáncer gástrico, MKN28, AD carcinoma de mama MCF7, carcinoma de pulmón A549. En cada pozo se agregaron 2.500 células por mililitro usando medio DM, suplementado con 10% de suero fetal bovino, y se adicionó 100 unidades por mililitro de penicilina, y 100 microgramos mililitros de estreptomicina, y 0,25 microgramos mililitros de anfoterecina. Se llevó a incubar esto al 95%, manteniendo siempre la humedad 95%, 5% de CO2 a 37 grados centígrados por 24 horas. Luego se agregó aquí los glucósidos triptenpérnicos, en unas concentraciones de 10, 20, 40, 80, 160 y 320 micromol por litro. Se utilizó como control el DMCO 0,05, que es el que nos ayudó a disolver, y como control positivo el 10-hidroxicampotecin. Entonces acá tenemos, luego se hizo el ensayo con el MTT, se midió la absorbancia a 540, y para determinar el porcentaje de viabilidad, según lo que se va a reportar posteriormente. La actividad neuroprotectora, para poder evaluar esta actividad, se trabajó con la línea murina de neuronas catecolinomérgicas, de origen mesencefálico, denominado células CAT, la línea celular de óligodendrocito humano M03.13, y la neurotoxina C2 ceramina, la que ocasiona el daño neurotóxico. Ahora parece igualito, se tuvieron que activar las células que estaban congeladas, las células CAT y M03.13, se transfirieron el contenido del vial a un tubo de 15 mililitros con medio de cultivo de MEN, F12, complementado con 10 mililitros de suero fetal o vino, y con la penicilina y el estreptomicil. Se llevó a centrifugar a mil revoluciones por minuto, por cinco minutos se descartó el sobrenadante, se preparó de nuevo alfrasco con medio de cultivo, y se añade las células, se mezcla bien, se examina en microscopio, luego se incuba a 37 grados, se colecta las células, y las células que están adheridas, luego se tiene que lavar con PBS, y luego añadir la tripsina, ¿no? Entonces de esa manera se va activando la parte de la célula. Ahora bien, continuamos. Se incuba igual que la anterior, 37 grados, se golpea el frasco, se transfiere las células a un pendor, se agrega el azul de tripán, y 10 mil microlitros de hematocito, y luego se lee, hace un conteo de las células. Ahora bien, en las células CAT se sembraron en placas, ahí podemos observar, la densidad de 7 por 10 a la 3 por pocio, en medio de MEN, F12 suplementado con 0.1% de suero fetal bovino, y sodio selenita de 5, ¿no? 50. Sin antibiótico, acá tenemos a los glicósidos triperpénicos, también dentro de ellos tenemos la escrabecida, la foscorecida, y la neurotoxina, ¿no? 0,2 ceramina, ¿no? Entonces de esa manera se va haciendo los ensayos, también con las células M03.3, para luego determinar el porcentaje de viabilidad, y se trabaja con la neurotoxina C2 ceramina, a esa concentración de 50 microgramos, por 6 horas, y también se ha evaluado por 24 horas. Se ha aplicado un procesamiento estadístico, para los valores de 6.50 de cada glicósido triperpénico, se determinaron a partir de las curvas de concentración de efecto, para ver el porcentaje de viabilidad, mediante el análisis de regresión lineal, empleando el paquete estadístico GRAMRIS, y luego para el ensayo de neuroprotección, se realizó la prueba de normalidad, ¿no? Acá también siempre teniendo en cuenta eso, ya no va, ¿no? Los resultados obtenidos, según la parte de la tabla de la resonancia magnética nuclear, acá podemos ver, que se ha podido aislar dos compuestos, el compuesto 1, que viene a ser un polvo amorfo incoloro, y un compuesto 2, que es un sólido cristalino de color blanco, este de acá, con la ayuda, como les mencionaba, que se ha realizado en China, esto de aquí, se ha determinado que la estructura de glicósidos triperpénicos, aquí podemos ver, viene a ser, es que habrá SIDED, es el compuesto 1, y el compuesto 2, FUSCO, SIDENOCIDE, C, esos son los compuestos que se han logrado aislar. Aquí tenemos los resultados del porcentaje de viabilidad celular, versus la concentración de los glicósidos triperpénicos, donde podemos ver, pues, esta actividad citotóxica, estos glicósidos, con las líneas celulares vero, y también aislado del pepino de marmo, vemos la viabilidad celular, y luego los valores de 6.50, en cada uno de estos, el porcentaje de viabilidad decrece, a medida que se incrementan las concentraciones, se obtuvo un mayor porcentaje de viabilidad celular, a la concentración de 10 micromol litro, con 92.5%, y 88.3% para FUSCO, SIDED y SCROACIDED, respectivamente. Ahora bien, tenemos aquí los resultados de los valores de CI, frente a las líneas celulares de cáncer, de los compuestos aislados, del FUSCO, SIDED, es que habrá SIDED, podemos observar aquí su 6.50, frente a estas líneas celulares de cáncer, que decíamos, la parte de cáncer gástrico, tenemos aquí el cáncer gástrico, el adiocarcinoma de mama, y calcinoma de pulmón, entonces podemos ver, de que estos compuestos, comparados con el fármaco 10-hidroxicampotesina, se puede observar que el FUSCO, el FUSCO sinorozide, tiene una diferencia estadísticamente significativa, del efecto anticancerígeno, en comparación también con el 10-hidroxicampotesina, casi no hay mucha diferencia, de este efecto, está casi cerca al valor que produce el fármaco, frente a este problema de cáncer, también que vamos a estar en línea, a hablar de cáncer, y también podemos observar los otros, que los valores de 6 son bastante pequeños. Ahora, la viabilidad celular de los glicósidos de terpénicos, en células CAT y M03.13, se puede observar aquí, los compuestos aislados, a las 6 horas evaluados, y a las 24 horas, donde se observa, pues, estos, cómo van actuando, a nivel de lo que vienen a ser, estos ensayos que estamos realizando, ¿no? Aquí podemos ver, el efecto neuroprotector, mediante la viabilidad mitocondial, en células CAT, de los glicósidos de terpénicos, frente a C2, ceramida, ¿no? Acá tenemos la evaluación del glicósido de terpénico, es que va así, desde a las 6 horas, se observa, que el porcentaje de viabilidad, es en el control, esta es la sustancia neurotóxica, que va matando las células, y acá tenemos, la parte de los triterpenos, los glicósidos de terpénicos, cómo va aumentando el porcentaje de viabilidad, ¿no? Tanto a las 6 y 24 horas, ¿no? De igual manera, tenemos aquí también, la evaluación del glicósido de terpénico, del Fusco, Cineros y de C, a las 6 horas, y a las 24 horas, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo va protegiendo, estos glicósidos de terpénicos, en comparación con la sustancia neurotóxica, que es la ceramida. Podemos observar, acá en la figura 5, el efecto neuroprotector, mediante la viabilidad mitocondrial, en células M03.13, de los glicósidos de terpénicos, frente a C2-ceramida. Observamos aquí, el control, la ceramida, que es la sustancia neurotóxica, acá están las concentraciones, de los glicósidos de terpénicos, con la ceramida, y vemos que también hay un porcentaje, de viabilidad, pues, que van a proteger aquí, y no vemos nada. Los glicósidos de terpénicos, en comparación a la sustancia neurotóxica, tanto a las 6, 24 horas, en ambos compuestos, caracide, poscorocida, C. Los posibles mecanismos de acción, que se atribuyen, a estos compuestos, sobre todo, los glicósidos de terpénicos, que son asilados, de los pepinos de mar, que hemos encontrado en este caso, atribuyen, pues, la acción de los glicósidos de terpénicos, podrían incluir, la alteración, de la permeabilidad, de las membranas celulares, las propiedades hemolíticas, y tencioactivas, actividad citotóxica, y antiinflamatoria, y un papel, en la mitigación, del estrés oxidativo, estos mecanismos, pueden contribuir, tanto a su efecto, anticancerígeno, como neuroprotector, sin embargo, es crucial, realizar estudios, específicos, para confirmar, esta hipótesis, y comprender, completamente, el mecanismo de acción, del foscorosinocide C, y escarbacide D, que son los compuestos, aislados, en este caso, del pepino de mar, ya, llegamos, a la siguiente conclusión, los glicósidos de terpénicos, como el foscorosinocide C, y escarbacide D, aislados del pepino de mar, o loturia imitan, poseen efectos, anticancerígenos, y neuroprotector, constituyéndose, como principios, activos, promisorios, para el desarrollo, de nuevos fármacos, entonces, este trabajo, nos abre, a una gama, de actividades terapéuticas, y sobre todo, estos compuestos, aislados, de loturia imitan, que es un pepino, que lo encontramos, bastante, en el mar peruano, sobre todo, en la parte norte, nos da la posibilidad, pues, como fuente, para poder, elaborar nuevos medicamentos, si bien es cierto, se tiene que continuar, la investigación, todavía es una investigación, básica, se tiene que hacer, este, las pruebas todavía, en vivo, en animales de experimentación, y luego pasar ya, este, a hacer formulaciones, y pasar ya, pues, en pruebas, este, clínicas, ¿no? Entonces, esto sirve, las bases, para poder continuar, con las investigaciones, y sobre todo, también poder, encontrar, otros, de repente, otras especies de loturia, que puedan tener, otros compuestos, bastante interesantes, lo importante del trabajo, es dar un valor agregado, a un producto, en este caso, un producto marino, que tenemos en nuestro Perú, y esto nos va a ayudar, bastante, a poder, no solamente, poder dar a conocer, las propiedades medicinales, sino que sirve de base, también, para que los pobladores, puedan hacer, bastante, este, cultivos de este tipo, de pepinos, y sobre todo, hacer la reproducción, como lo están haciendo, en Ica, que tiene, bastante, importancia, porque, están exportando, hacia los países, que consumen, bastante, el pepino de mar, si bien, es cierto, en Perú, casi no se come mucho, en la parte norte, hay partes, que van comiendo, el pepino de mar, no tenemos mucho, la costumbre, pero si, en la parte, del Asia, consumen bastante, y también, en Estados Unidos, es una fuente, bastante rica, de esos compuestos, sobre todo, que tienen, estas propiedades, antitumorales, y también, neurodegenerativas, ahora bien, como resultado, de la investigación, pues, se ha tenido, ya, una publicación, de este trabajo, se ha publicado, en una revista, que está indexada, en Scopus, ahí lo pueden, de repente, ustedes entrar, y está todo el resultado, del trabajo, que se ha realizado, ese trabajo, pues, este, es gracias, a siempre, el financiamiento, que hace la Universidad Nacional, de Trujillo, ¿no? Entonces, aquí, agradezco, a la Universidad Nacional, de Trujillo, por fomentar, la investigación, que gracias, a sus convocatorias, es posible, llevar a cabo, proyectos, como en este caso, poder publicar, nuestros resultados, en revistas indexadas, agradecemos, a la quinta convocatoria, de proyectos de ciencia, y tecnología, en la Universidad Nacional, de Trujillo, en la modalidad cuatro, que es proyectos, de publicación, ahora también, agradezco siempre, al trabajo, en equipo, que realmente, ese trabajo, no es una sola persona, es un trabajo, que va, siempre, compartiéndose en equipo, es un trabajo, multidisciplinario, agradezco, también, al grupo de investigación, de productos naturales, y sustancias bioactivas, jipronas, que algunos de sus miembros, forman parte, de este trabajo, de investigación, también agradezco, a nuestra, gratitud, pues siempre, al PhD, de la Universidad, Médico Militar, de Shanghai, quien, acá pueden ustedes, apreciar en la foto, quien, cuando nos fuimos, a la India, este, tuve la oportunidad, de entablar el contacto, y gracias a eso, también, este, se pudo, hacer la parte, de la elucidación estructural, de los pepinos, de mar, que hemos trabajado, de volaturas, y mitas, el que nos ha ayudado, en la elucidación estructural, y poder encontrar, los componentes químicos, que es, es parte del trabajo, también, tenemos, este, también, agradecer, a la red CITED, que es la, la red, a la que pertenezco, esta, es una red, eh, financiada, por, lo que es, este CITED, cuya denominación, es Biodiversidad, Iberoamericana, como fuentes, de recursos naturales, para una explotación, sostenible, con acrónimo, Bifrenes, esto de las redes, nos permite, entablar, relaciones, no solamente, a la parte, relaciones académicas, sino, también, poder, ir, a sus universidades, poder utilizar, algunos equipos, que nosotros, de repente, acá, la Universidad Nacional de Etulgía, no lo tenemos, pero, con ellos, podemos hacer trabajos, bastante, interesantes, que también, estamos ahora, actualmente, dentro de la red, también, se están haciendo otros trabajos, ¿no? Esto recién forma parte de, inicial, de lo que se está investigando, y que, posteriormente, ya estaremos, dando a conocer, otros trabajos de investigación, como producto, de nuestras relaciones internacionales, de nuestras relaciones internacionales, de las redes, y nuestros contactos, también, que se tienen, a nivel internacional, ¿no? En otros países del Asia, es lo que se tiene que trabajar, siempre, de manera multidisciplinar. Muchas gracias por la atención, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, buenos días, para felicitar, ¿no? A la doctora Marilu Soto, por la investigación, y los aportes que está proporcionando, en pro de, de la visibilidad, también, de nuestra universidad, nuestra facultad, y la universidad en general. Este tema, muy interesante, referente al cáncer, porque están, bueno, cada vez más, con todos los problemas que hay, ¿no? Con todos los, en el medio ambiente, en la parte mental, que todo va a influir, negativamente, en nuestro organismo, cada vez más, ¿no? Hay ocasi de cáncer, y también, de los retornos neurodegenerativos. El hecho de, de que estos productos naturales, puedan contribuir, de alguna manera, es muy beneficioso, y es óptimo, ¿no? Y con estas nuevas propuestas, también se abren nuevos panoramas, en el horizonte de la investigación. Entonces, este, quisiera saber, ¿no? Dentro ya, del trabajo que están realizando, en cuanto, al mecanismo que está proponiendo, que es interesante saber, cómo funcionan estos productos naturales. Menciona también, me dice, que, puede alterar las membranas, la primeridad de las membranas celulares, mencionó, me parece, ¿no? Y también, tiene propiedades hemolíticas, y tensioactivas. Entonces, viene a la mente una pregunta, ¿cómo es que podría, esas propiedades, a nivel del cáncer? ¿Cómo podrían ayudar, esas propiedades, específicamente, en el cáncer? ¿Habría algún, afecto a nivel del ciclo celular? ¿Qué parte? O sea, eso, eso, me llama la atención, ¿no? Me interesa mucho saber, ese aspecto. Bueno, muchas gracias, profesora Ana, por la pregunta. En lo que respecta, si bien es cierto, este trabajo todavía es básico, es una hipótesis, lo que se ha planteado, de acuerdo a lo que, los trabajos anteriores, que tenemos como referencia, se tiene que todavía continuar, para poder ver, el mecanismo de acción, con pruebas, por ejemplo, con sílico, o con docking molecular, que nos permita a nosotros ver, efectivamente, cuál es la diana terapéutica, a qué nivel está actuando, de las proteínas, los enlaces, entonces, todavía tenemos que continuar con la investigación, o sea, es básico nada más, y ya posiblemente lo vamos a, a completar, ya con este, con algunas de las alianzas que tenemos, por ejemplo, con la, con doctor Osorio, que es encargado de lo que es docking molecular, para que nos pueda ayudar, a poder decir, cuál es el posible mecanismo de acción, son hipótesis nada más, en base a, a trabajos anteriores, entonces, se tiene que comprobar todavía, incluso, se tiene que todavía evaluar, a nivel en vivo, ¿no? En vivo, y verla, para poder determinar la eficacia y la seguridad, de estos compuestos, que son los glicócitos titelpénicos. Claro, y también otra parte interesante, dentro del aspecto del cáncer, sobre todo, y también, nosotros los neoconernativos, ¿se actuaría como, más eficazmente, como un preventivo, o como un tratamiento en el cáncer, como un producto natural? Claro, claro, en este caso, son, este, tratamientos preventivos, que tenemos que tener en cuenta, cuando el cáncer ya está muy avanzado, y ya es bien difícil, ni siquiera los fármacos convencionales, pueden ayudar al paciente, entonces, son preventivos, hay que siempre hacerse la prueba, para ver a qué nivel de cáncer está actuando, ¿no? A nivel neurodegenerativo, también son preventivos, porque sabemos que todavía no encontramos, este, la causa en realidad, de estos problemas, no hay una cura todavía, pero sí se puede prevenir. Y esto es, son problemas multifactoriales, ¿no? Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctora Marilu, Roxana Soto Vázquez, por su exposición, también felicitarla por la investigación, y por compartir los resultados, con toda la comunidad universitaria. Estimados asistentes, los invitamos a activar sus cámaras, para una foto oficial del evento, por favor. Listo, muchas gracias, nuevamente agradecerle, doctora Marilu Soto, y a todos los asistentes. Gracias. 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 Gracias.